¿Qué es el CENASA? Desde mañana hasta el viernes vamos a estar con actividades en el Obelisco, en Casa Rosada, en varias de las provincias. Muy contentos porque, bueno, esto es un empoderamiento del sector privado, del sector productor, de querer posicionar a los productos orgánicos como una alternativa más, para que la gente conozca lo que significa un alimento orgánico certificado. Todo lo que hay, el trabajo detrás, un trabajo que hace muy fuerte el CENASA, que hay que reconocerlo muy fuertemente. Muchos productores que han venido de distintos lugares del país, que van a traer sus productos acá al Obelisco, y bueno, ojalá que la gente realmente responda de manera positiva. Es la primera vez que hacemos un evento de estas características, de promoción del consumo de productos orgánicos, así que estamos muy contentos. La producción orgánica en general tiene ya sus años en Argentina, está destinada la mayor parte a la exportación, y va ganando cada vez más mercados, pero era una materia pendiente que teníamos también aprovechar el mercado interno que está creciendo. Claramente CENASA somos soporte de esta cadena de orgánicos, en lo que tiene que ver con las certificaciones de que todos los orgánicos son de la calidad y la inocuidad suficiente como para poder ser consumidos tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Nos toca certificar esos productos y esos procesos, y más que nada nos toca interactuar todos los días con toda la cadena de los orgánicos para tratar de hacer productos mejores desde nuestro país, que obviamente implican más mano de obra. Desde lo que me toca a mí como presidente hoy de la Cámara de Certificadoras, desde el orgánico, es estar orgulloso de que el sistema es uno de los mejores del mundo, el sistema de control, que es uno de los más seguros, que está reconocido a nivel internacional y que lo que nos permite es seguir creciendo y creer que el orgánico está respaldado, y eso es lo más importante. Después de ahí está el desafío de los productores de también de creer y de seguir creciendo y de empezar a trabajar en conjunto. Orgullosos de poder estar en lugares como estos presentando la producción orgánica. Nosotros estamos como MAPO hace 23 años, primera vez que vamos a estar en el obelisco con un lugar de exposición, como una feria para productores del interior, interactuando fuerte con lo que es distintos ministerios, jefatura de gabinete, la verdad que se enganchó todo el mundo a trabajar. Hice una mesa de armado de esta semana, en la cual participó hasta jefatura de gabinete, así que muy, muy contento. ¡Gracias!